Al encontrarte, siguiendo mi camino, oh, quise atraparte, la noche está conmigo, oh, oh, oh Tu sueño irreal, bello y mortal, y los sentidos se me van, quiero gritar, tu cuerpo tocar, oh, oh, oh Y cuando bailas, aprendo contigo, cuando explotamos, los dos uno mismo, oh, oh Y cuando bailas, aprendo contigo, cuando explotamos, los dos uno mismo, oh, oh Y cuando bailas, 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 bailas Te siento conmigo, y bailo contigo Música Y baila conmigo Música Música